La presidenta de la Fundación Manos Arrugadas, Yanni Paulino, manifestó que unos 400 adultos mayores se quedarán sin ayudas por la suspensión de varias iniciativas. Eso, la verdad, no se justifica. No se justifica cuando la Fundación Manos Arrugadas obtuvo el 97% en la valoración por las dinámicas y las ejecutorias. No se justifica cuando los fondos en la Fundación Manos Arrugadas son administrados con pulcritud, transparencia y efectividad. Eso no nos da para nosotros cumplir nuestros compromisos ya contraídos. El presupuesto de la entidad fue reducido en un 57%, de 8 millones de pesos a menos de 4. A partir del mes de septiembre, el último trimestre, ya nosotros no contábamos con los fondos iniciales que se nos dio a inicio de año. Y por ende, nos impide seguir cubriendo los compromisos que estaban pautados desde el inicio de año. La tristeza de los adultos mayores presentes fue inocultable y expresaron con dolor lo que dejarán de percibir. Mucha pena y mucha lástima que esto se cierre porque me hace mucha falta. Yo vivo aquí el día y la noche, como quien dice, porque yo voy a mi casa y vengo de una vez. Ahí me siento y me siento a jugar dominó y me siento a todo. Tengo mi médico, hay médico aquí, manualidades, toda la clase de manualidades. Así que yo quiero que si el gobierno no le pueden meter la mano a manos arrugadas, que se la meta, porque ellos están trabajando y hacen su trabajo con nosotros los adultos mayores. Que se rectifique lo que ha pasado aquí hoy. Oye, esto hay que rectificarlo. El Estado Dominicano, alguien que está viendo la televisión en estos instantes, señor Presidente de la República, Luis Aminabel, revise esto. La Fundación Manos Arrugadas seguirá con los programas que le permita el presupuesto y con la fe de poder restituir los programas suspendidos.